Y es que no te comprometas si después no cumples Una cosa son promesas y otra son costumbres Tu palabra no vale una mierda, hombre Y si me quejo con razón es que no estoy conforme Os dejo que sé, yo llegaré a la cumbre A cada cosa por su nombre, así que responde Cuando todos se rindieron, ¿quién tiró de ti? Cuando esto estaba muerto, ¿quién luchó aquí? Dime, ¿quién no paró y todavía sigue? Dime, ¿por qué hablas y no dices nada? En fin, y ahora me vienen cuatro gatos Preguntándome, criticándome ¿Qué por qué me vendí? Y yo no me vendí, su hermano sigo siendo fiel A lo que pasa por mi mente y a lo que escuché Hago las mismas cosas que cuando me crié En unas avancé y en otras me estanqué Pero nunca dejé nada, me multipliqué Porque yo lo que hago es música, compréndeme Que lo mío no es un hobby, esto es obsesión Es mejorar cada día con dedicación Por eso mientras te ruegas tron, yo compongo Normal que te llevan yo luz de ventaja, so tonto Ahora le di por culo a todo aquel que me insultó Y me da sudas y mi colega nunca me apoyó Yo soy como soy y siempre seré yo Creo que alguien comerá ajo porque se picó Me cago en Dios La maldad Yo soy el sueco Yo me produzco Yo me hago mis letras Yo las rapeo Tú eres una mierda al lado mía ¿Te estás enterando? Tú eres una mierda al lado mía Voy con Nilo TJ en los platos Pa' quien no lo sepa Esto es el sueco La maldad Aprende a rapear Come pollas Que lleva ya muchos años en esto, hombre Pa' que vayas haciendo el tonto por ahí Pa' que vayas haciendo el tonto por ahí Pa' que vayas haciendo el tonto por ahí